¿Para qué valores de b la recta igual a x más b? Es tangente a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 9 Vamos a ver, ¿qué significa que es tangente? Que la toque en un punto, ¿vale? O sea, que la distancia entre la recta y la circunferencia es igual al radio ¿Cómo era la distancia entre la recta y la circunferencia? ¿Y cómo era la distancia entre una recta y una circunferencia? Bueno, primero dice que hay que calcular el centro, no hay que calcular el centro Ah, no, lo que hace el sistema de ecuaciones, tío Esto es que tiene un truco, ¿vale? Nada Esto tiene un truco, ¿vale? ¿Eso está de acuerdo? Está ahí también está de acuerdo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? En serio, Miguel Ángel, le dice a tu amigo que yo no necesitaba ya clases particulares para probar Para así, que él no necesitaba gastarse el dinero que tanto trabajo le cuesta ganar a sus padres para probar Que tú eres una vergüenza de personas que tienen que estar mirando videos todos los días porque no te enteras Más que nada porque no atiendes en clase, porque eres un vago Lo dice de mi parte, así Si tiene algún problema, va y lo hablas con él Pero a la cara No se lo diga a la gente por detrás Si tiene algún problema con él, se lo dice a la cara Que venga y me lo diga Sí, y digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿quién es? Me dice el nombre y yo voy a hablar con él Y se lo digo yo a él Y le digo, ¿tú qué pasa? ¿que necesitas clases? ¿Eh? Claro Digo, perdona, ¿que necesitas clases? No eres capaz de hacerlo tú solo, que raro, ¿no? Con lo listo que tú eres Es que la gente así no... Vamos a ver Para que esto se corte en un punto nada más Tiene que tener una sola solución ¿Vale? Y para que tenga una solución B cuadrado menos 4AC Tiene que ser cero Bueno, B es el... Lo de dentro ¿Sí o no? Pero esta B no es esta B ¿Vale? No es la misma B Pero para que tenga una sola solución Esto tiene que ser cero ¿Vale? Entonces hago B cuadrado B cuadrado que sería el coeficiente de X al cuadrado Esto al cuadrado Menos 4 por A Que sería 2 Por C Que sería B cuadrado menos 9 Tiene que ser cero Seguro que hay otra forma de hacerlo Pero a mí no se me ocurre ahora mismo Sí, seguro Pero eso va lo mismo que te he dicho ¿Se lo dice a él o a la cara? No lo digo Por eso no se lo dice ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?